¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo están los carcitos? ¡Qué placer tenerte aquí! El placer es todo mío, qué suerte volver con otro tema y bueno, al programa de ustedes que siempre se siente como familia. Gracias. Me encanta escuchar eso. Sol, creer. Creer, esta nueva canción que bueno, viene ya de la mano de todo lo que queríamos transmitir con las canciones que fuimos lanzando. La primera se llamó Renacer, de esta tercera etapa que va a ser el tercer disco. Desplegar a las y ahora creer. Bueno, es un rap pop, les adelanto ya. ¿Es un qué? Un rap pop, una mezcla. No, Sol, ¿en serio? Sí. ¿Sol rapeaste vos? No me vengas con eso. No, por suerte tenemos un invitado divino, espléndido, que vino a hacer el rap. Él escribió esta parte de la canción, él es Andrés 5000, es un artista que tiene mucha trayectoria en lo que es la escena musical paraguaya. Y él vino a poner los versos y bueno, ya aparezco yo en el coro y hacemos una colaboración bastante rara, de verdad. Es un híbrido, pero tiene todas las influencias de R&B, de pop, de hip hop, de rap que nos gusta. Y bueno, buscamos un artista paraguayo que rapee y le encontramos a él. ¿Y cómo se da esa colaboración? Y vos sabes que en serio estuvimos buscando mucho, y a él lo conocemos por su trabajo en Quitapena, en Ray Banana y todo eso. Pero vimos su proyecto solista, que es Andrés 5000, y está buenísimo. Encontramos sus canciones y él tiene esas influencias del rap de los 90, por ahí, que nos gustó mucho, verdad. Entonces le llamamos, le dijimos, hey, ¿crees? ¿Te animás? Y él de una nos dijo que sí, vino, escuchó la canción, llevó. Y bueno, nos trajo ya una letra impresionante que habla del amor propio, de creer en uno mismo. ¿Y los fanáticos qué dicen? ¿Hacer de repente otro estilo, otro género, otro ritmo? ¿Qué dicen? ¿Estaban ya esperando o quedaban sorprendidas? Y por suerte para bien, ¿verdad? Hasta ahora todos los comentarios son de wow, qué increíble, sobre todo el mensaje. Porque viste que son como dos maneras de tirarte el mensaje. Te rapea el mensaje y es como que más fuerte, y después la canción que es un poco más suave y te lleva a lo emocional, ¿verdad? Hay un ida y vuelta en diferentes estilos. Así mismo, y es un... yo creo que se logró demasiado bien. A mí me sorprendió para bien el tema de los versos de Andrés con nuestra parte de la canción, que es el coro. Y bueno, una parte más emotiva. Y bueno, estamos lanzando también este video que lo trabajamos con Óscar Ayala, nuestro querido amigo. Que bueno, él es cineasta, es director de películas y él estuvo a cargo de lo que fue el videoclip. Bueno, ya que estamos viendo un poquito del videoclip, ¿qué le parece si escuchamos? A full, a pleno. Bueno, esto es Creer, de Dalí. Estamos hablando a full, acá pues estamos enloquecidos. Las locaciones, ¿dónde se grabó, Sol? Este video se grabó en el puerto de Asunción, en algunas... esa toma, por ejemplo. Y este lugar que ven es un lugar de eventos que se llama Casa Taro. Está en el centro, al lado del ferrocarril, básicamente. Y este graffiti, por ejemplo, aprovecharon y utilizaron con... ¿Viste que las luces como que van con lo que está atrás? Sí. Es como que un proyector había encima. Sí, había un proyector en esa locación y buscamos otra locación que tenga los grafitis, que está creo que sobre la calle José Verges, en Asunción. Y bueno, este tema lo trabajamos desde la música hasta el video a la mayor calidad que podíamos. Como siempre con Dalí tratamos de levantar la vara. Este tema en postproducción lo trabajamos con gente de afuera, gente que estuvo trabajando con Nicki Minaj, con Nick Jonas, con Demi Lovato, Zayn Malik, en todo lo que es la postproducción. Ellos nos ayudaron a darle el toque final, ¿verdad? Para esto, para nuestra canción. Y bueno, con el video ahí, por ejemplo, están viendo una parte muy importante. Son todos amigos, colegas, músicos que están cantando con nosotros. El mensaje también es muy lindo, Sol, el de creer en uno mismo. Totalmente, Oscarcito. Para mí es, bueno, lo más importante. Yo creo que si nos ponemos en la mente la creencia, ¿verdad? De poder, de que nosotros podemos, de que realmente podemos, si creemos nosotros mismos podemos lograrlo. Es un poco cliché decirlo, pero en serio, es cierto, el poder de la mente es increíble. Es cierto. Decime una parte de la letra que a vos te parece que a alguien que está pasando ese momento que no cree en sí. Bueno, hay partes que me encantan de Andrés, que, como era que decía, ganar es trascender el cuerpo, darle rienda suelta a lo que conecta y superar los miedos. Él habla mucho de superar los miedos. Que es lo más importante hoy en día. Que es lo más importante, ¿verdad? Porque a veces los miedos están solo en nuestras cabezas, son creencias que nos limitan, pero si nos liberamos de eso nos damos cuenta de que era solamente eso, una creencia limitante que nos impedía hacer eso, que al final o fue tan fácil o nos ayudó a superar un miedo. Y bueno, ya el coro habla de que soy más fuerte que ayer, venceré mis miedos de nuevo, sin temor a perder, nada es tan fácil sin luchar, sé que puedes lograr si lo crees. O sea, es que me encanta. Qué lindo, en serio, demasiado genial. Porque vos podés ver el arte en la imagen, en el vestuario, en la creación de diseños y qué sé yo, pero la letra, es que todo, el conjunto es tan perfecto que no se te llega de una manera diferente. Gracias, qué suerte, están muchísimos artistas, les mando un besote a los chicos de Dalí, a Andrea y a Helkin, que bueno, estuvieron creando esto conmigo, y a Andy Selich también, les mandamos un beso enorme. Esa es la idea, ¿verdad? Transmitir este mensaje, transmitir esta letra que te llegue y que te ayude a superar esos momentos que necesitas y ponés esta música a todo el mundo. Y un para arriba ya, estaba mal, ponés creer. Y hace ocho años ya que vienen transmitiendo estos mensajes bastante lindos, ¿y se llega al tercer álbum? Sí, se llega al tercer álbum, está muy cerca, ahora estamos preparando todo lo que es el show del Asunciónico, que vamos a estar con Dalí. Tenemos una banda de aproximadamente 13 personas en escena, así que va a estar impresionante, estamos ensayando a full, va a ser algo nuevo totalmente de lo que vivimos con Dalí en toda la historia, así que bueno, les invitamos a que sean parte de este evento. Obviamente. ¿Qué metieron? ¿Cuerda? ¿Qué metieron? No te puedo adelantar mucho, pero va a ser un showsazo, nosotros le dimos un giro también a lo que es la música, evolucionamos eso hacia el R&B, hacia el pop más actual, ¿verdad? Pusimos sonidos de synths, beats, bueno, de todo, nos divertimos ahí con los chicos y estamos creando algo único. Y es jugar y creer justamente en la música que hacen ustedes, no solamente en este tema, sino en lo que vienen haciendo hace ya bastante tiempo. Porque obviamente la evolución musical es muy importante para que una banda se mantenga. Totalmente, y creer que acá en Paraguay se puede hacer cosas de la mejor calidad, que no tiene nada que envidiar a nada de otro artista de afuera, para nosotros eso es muy importante, ¿verdad? Como digo, siempre tratamos de levantar la vara y siempre tratamos de transmitir mensajes de superación, a mí me encanta escribir sobre eso. Obviamente también tenemos historias de amor, tenemos otras historias, pero sí, así como dicen hace ocho años, es lo que queremos transmitir. Algo que no quiero dejar de preguntar, salió muy, muy caro, porque veo tan perfecto y me preocupa, salió muy, 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 muy caro. Nosotros siempre tratamos de invertir todo lo que tenemos y lo que no tenemos, son inversiones altas como artistas, nosotros somos artistas independientes, todo lo que ven fue costeado por nosotros, por lo que genera nuestro arte, así que... Ahora depende de nosotros. Ahora depende de nosotros, de ustedes, de escuchar, de poner realmente, como dije, en sus playlists y escuchar esta canción para comenzar el día, para esa playlist que es de motivación, de superación, de comenzar este día. ¿Dónde podemos escuchar el tema, Sol, ya que estamos? Está en todas las plataformas de streaming, está en Spotify, en Deezer, Apple Music, el video está en YouTube y pueden seguirnos en arroba dalimusicapy, que es nuestro Instagram. A reproducir, a reproducir, a escuchar temas nacionales y apoyar a los artistas locales. Totalmente, mil gracias por el espacio, gracias por invitarnos. Placer tenerte. Sol Pérez, Dalí, nuevo tema, creer, y nosotros ya empezamos a apoyar este tema desde ahora, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, besote. Otra vez. Otra vez. Otra vez.